... Minerva se gestó a principios del 2001, Maximiliano Núñez es la voz, guitarrista y fundador de La Banda. Desde ese año lo acompaña Eduardo Moreno el baterista. Han tenido algunos tropiezos, especialmente por los cambios de bajistas, ya que les ha costado sentirse absolutamente conformes con el desempeño de ellos. Hasta que en el 2005 entra en escena Francisco Cabello el bajista, quien ha sabido llevar de buena manera su rol, logrando afiatarse a este power trio rockero de la ciudad de Curicó. Si se pudiese describir el estilo que cultivan estos muchachos, es una mezcla de un refinado pop, de buenas letras en amalgama con el siempre necesario rock. En abril de 2006 la banda se interna en un estudio de grabación, donde pudieron registrar sus propias creaciones, una de ellas es Quimeras, un tema sombrío que fue lanzado como primer single de este EP, el cual ha tenido muy buena recepción de parte de los auditores de la séptima región. En consecuencia esto ha llevado a la banda a tener varias presentaciones, siendo pioneros en hacer música en vivo en una importante radio de Curicó. En ese contexto lo que hacen los juricanos de Minerva, además de Prometedor, se inscribe perfectamente en la diversidad necesaria del rock nacional. Con ustedes, Minerva en Happy Hours. Minerva en Happy Hours. Minerva en Happy Hours. Puedo seguir perdiendo Cansado de anestesiar 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 Cansado de anestesiar